... ...Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. León corta sus calles para peatones, deportistas y niños. La capital leonesa ha puesto unas vallas para peatonalizar... ...de manera provisional y temporal... ...cuatro calles del centro de León. El proyecto fue presentado este viernes por el alcalde de la ciudad... ...y ha entrado en vigor este sábado a partir de las 2 de la tarde. Las primeras horas de esta medida han dejado las imágenes... ...de calles desiertas, algún vehículo despistado... ...que se ha colado en las nuevas peatonales... ...y otros como autobuses lo harán durante todo el fin de semana... ...con permiso del consistorio. La medida pretende dotar a la población de más espacio... ...para disfrutar de los paseos, respetando las zanjas horarias... ...de cada grupo de edad y el kilómetro de distancia hasta su domicilio. Pero por el momento los peatones han seguido usando las aceras... ...ya que en las primeras horas de la tarde no se han producido aglomeraciones... ...que incumplan la distancia social... ...pedida por sanidad para los paseos o la práctica deportiva. De esta forma, desde las 2 de la tarde de este sábado... ...hasta las 6 de la mañana del lunes... ...los leoneses disfrutarán de la peatonalización... ...de parte del centro de la capital... ...con el objetivo de garantizar espacios peatonales... ...los fines de semana que permitan más distanciamiento social... ...y seguridad frente al coronavirus.